De nuevo, los palaciegos tuvieron un encuentro muy duro e igualado, pero que supieron mantenerse por encima del marcador durante todo el partido, aunque con muy poca diferencia. Fue un partido muy físico, con mucho contacto y muchas faltas, donde el club baloncesto Los Palacios perdió a dos jugadores interiores por acumulación de faltas. Finalmente, el encuentro acabó con victoria para el club baloncesto Los Palacios, que ganó por la mínima al CMI de Sevilla por 64 a 67. Con esta victoria, los palaciegos mantienen la quinta plaza a cuatro puntos del líder, el club baloncesto Guillena. Los máximos anotadores del equipo palaciego fueron Manuel Golondrina con 25 puntos y Luis Mi, que anotó 18 puntos. En la próxima jornada, el club baloncesto Los Palacios recibirá al club baloncesto Paradas, en el pabellón José Moral. La cita será este próximo sábado, 29 de enero, a partir de las 8 de la tarde.